Esta noche ha actuado Chanel en el carnaval de la reina de Maspaloma de 2024 Una estación que hemos visto en directo en Twitch Pero que ahora me la voy a poner bien desde el principio porque no la he visto en Cera Hay muchas cosas que comentar de esta actuación Así que nada, vamos allá En 3, 2, 1, ya ¡Agua! ¡Dale, Chanel, agua! ¡Aaah! La presión roja Y en Fernando Getsula ella, ¿no? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Se veis cela! Apreciemos el... ¡Oh, aquí no se ve bien! A ver si lo puedo poner bien El outfit me parece una chulada, la veo guapísima Mírala, qué guapa Vale, pues entonces pues ya cuando ha empezado esto ¡Qué grabadito! No sé qué es cela, tío Voy a empezar antes de nada El sonido ha sido muy malo, nenas Ha sido pésimo Aquí estoy trajo una botella La cual me da el valor de decir Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Vamos a hacer un minuto de silencio por la core De clavadito O sea, el drama con las coreos en Chanel Es que... ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Es que se puede decir que qué rabia el tema de la coreo A estas alturas había algún problema de sonido Y lo hemos dicho además Digo, aquí hay un problema de sonido Y así ha sido Mírala, es que aquí, mira Aquí se está tocando Porque es como diciendo Chicos, no oigo, mira Ahí, el oído ¿Por qué siempre pasan estas cosas, tío? No me ha sincronizado el sonido con... Con el vídeo ¡Ah! No me ha sincronizado Vale, pues no me ha sincronizado Y vos, relitorial Cuando te busco También soy yo el que te llamé no oculto Mi sonrisa tan sellada Al igual que mi mirada Paseo por la calle sola A mí me aperto Mi mamá Pero así es que no lo escucho ¿Cómo canta? Y soy la clavadita Con la clavadita que vuelve Esta parte donde ella Mira, esta parte donde ella Tiene que decir a la gente que cante Porque no se oye ¡Ay! Que me da cuenta Está en la portada de clavadito ¡Ay! ¡Ay! es que está está no sale el tono está fuera de tiempo porque no se está escuchando aquí es el clavado está fatal hecho es que tela y ya claro tiene que dejar de sonreír mira diciéndole chicos no me oigo nada 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 tengo un problema con mi novia tú dime aquí mira lo que pasa ahora mira escuchar lo que pasa ahora es que yo sólo puedo pensar que esta mujer tiene la negra porque cuando no le joden los de cámara le joden los del sonido cuando no le joden la corio mira yo no lo entiendo no lo entiendo me da rabia sólo puedo decir que es rabia no sé si es un delito pero me tiene como y Esto es el agorio de Ciudad Real. Pero no sé por qué a mí en general lo he visto muy delúcido, no sé. Yo imagino que estará preparando gira o estará preparando cositas de cara al verano. Pero lo he visto muy delúcido esto. Ella es una reina. Como jugando. Y ya que tengo un corazón guía. Donde tengo espacio. Y me envidian hasta los. Porque tengo más brillo. Yo quisiera que entendiera. Que no es culpa mía que me quiera. Acabo de darme cuenta de una cosa. Parece el traje de Eurovisión. Pero adaptado. ¿Veis esto? Me voy a dar cuenta de eso. Bueno, el de Eurovisión es tapado aquí. Pero es un guiño. Es que entre el sonido. Que no se escucha. No, no. Que hype. Que malo es. Como jugando. Como aplaude, Marzalona. Como jugando. Como en traceta, la casa loca. Llegó la mami. Como jugando. Ay, cariñigo mío. Como tienes que aguantar. Muchísimas gracias. Que las cosas nos hagan bien. Buenas noches, más palomas. Qué bella está con el pelo largo. Buenas noches, más palomas. Eso suena rico. Es un placer enorme para mí estar aquí en este escenario. Muchísimas gracias por invitarme. Quiero, por favor, enviar mucha, mucha suerte a todas estas reinas que se han subido al escenario. Un gran aplauso. Mucha, mucha mierda, como decimos nosotros. A todo el equipo técnico, los que están delante, los que están detrás, que hacen que todo esto sea posible. Luces, iluminación. Un gran aplauso para ellos. Vestuario, maquillaje. A todas las batucadas, a todas las comparsas. ¡Fuerte aplauso! Y a este jurado maravilloso también. Es un placer para mí estar actuando frente a vosotras. Y bueno, esta siguiente canción, más que mía, es vuestra. Así que, por favor, si os la sabéis, cantad conmigo. La vuelta de... Uy, se ven las pilas. La vuelta de lo humo, madre mía. Madre mía, me voy a poner el gloss, venga. Let's go. Let's go. Bueno, partimos de la base que no tenemos bailarines. ¿Dónde está la base? O sea, seguimos sin coreo. La nueva coreo... No sé. No creo que... O sea, no he visto nueva coreo yo. Ahora vais, a ver. Me vuelvo loquito a todos los taris. Pues siempre primera. Apenas con tu, un boom, boom, boom. Y lo tengo ando, un boom, boom. Y no se confunda. Señores, señores. Yo siempre estoy ready. Pa' romper caderas, romper corazones. Solo existe una. Dos imitaciones. Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo. O sea, tú imagínate que te hayas negado a hacer el humo porque no puedes hacer la coreo. Porque no se puede hacer la coreo. Porque yo creo que la discográfica y Kyle están peleados porque no le dan el tema de derechos de autor. Claro, ella no puede hacer la coreo porque la discográfica le diera no la hagas que nos demanda. Entonces, ¿tú qué haces? Pues no contar la canción. Pero es tu canción más conocida porque es la que fuiste a Eurovisión. Y es que esta... O sea, es que ni siquiera les han hecho una coreo nueva. O sea, no sé si es que se la está guardando para la gira. Es que no lo entiendo. No sé, no entiendo. No sé si se la está guardando para una estación más importante, una nueva coreo. Pero es que esto sí es la nada más absoluta. Te gusta la cara. no me tengo de que si por la la salvaje nada de que con la papá papá y no se confunda No hay señores, yo siempre estoy ready, no me voy a romper corazones, yo no existe una, las imitaciones, y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo. ¿Cómo se pone la piega, Paloma? Encima, es que mira su carito, es que encima, estoy sufriendo, estoy sufriendo de que no puedo hacerlo encima, es que, encima es que tiene que salir automático ya de las veces que lo ha hecho, qué rabia, tío, qué rabia. Venga, ahora cuando es, ahora viene la sorpresa. En el break, el nuevo break que tenemos, versión más Paloma, vamos a llamarlo. Ahora es bailar, venga. Y el punto que viene ahora, me muero de la rabia por lo que va a pasar ahora. Mira, del grito. Es lo que podría haber sido, es lo que no ha sido. Ay, la gente se ha levantado, que bien. Fortísimo aplauso para Chanel, que ha estado maravillosa. Enhorabuena. Ella es maravillosa, pero por lo más que estamos teniendo... Gustavo, gracias, mucha suerte. Maravillosa, Chanel, que ha estrenado en enero su disco. Y ya está. Pues nada, es que no sé ni qué decir. No tenemos antiguo coreo, o sea, no tenemos coreo de clavadito, la antigua. No tenemos coreo de low mode, problemas de sonido, problemas de no se escuchaba, muy poco baile, muy poco, no sé, no hay nada. O sea, ha sido un poco desastroso. Yo entiendo que esto tiene un trabajo detrás, que tiene un ensayo detrás. Y cuando no lo ve en el resultado, es una puñeta para ella. Me da lástima a todo, pero bueno, es que esta es la realidad. Y nada, contamos aquí abajo, ¿qué os ha parecido? La performance de... Es más, palomas en general, ping pong clavadito y el low mode. Dejo mis redes sociales para que me sigáis también por ahí. Y nada, nos vemos chicos en otro vídeo. ¡Mua!